Más que nunca. Así mira, es que mucha gente... Si les estaba atracando la libertad en 17, tiro y está vivo por ahí. Excepto, el que se movía en el ambiente de Elvi Dolora lo conocía muy bien, pero mucha gente después de su muerte ha conocido acciones que hacía Elvi Dolora digna de admiración y que lamentablemente, lamentablemente se dan a conocer después de de su muerte, de su lamentable muerte. Porque la gente es muy discreta a veces con sus cosas. Mira, me decía alguien sobre el trabajo que hacía este joven, Ezequiel sobre todo en el sector Rivera del Jaya en materia de deporte, una cosa increíble como él, aún siendo un joven muy ocupado, muy involucrado en muchas actividades, él sacaba ese tiempo para reunir a esos niños del barrio, del sector Rivera del Jaya reunirlo, a darle sus orientaciones hasta con el objetivo siempre de mantener que ese grupito de niños fuera a la cancha a practicar baloncés de alguna disciplina deportiva. O sea, son acciones que hoy en día, hasta por su juventud son escasas. Entonces yo creo que cuando se va un joven de ese calibre la comunidad lo va a recordar siempre. Decía, me decía ese amigo que me hizo ese comentario que él estaba en la misa de cuerpo presente y, oye, yo he comentado de gente que tenía la intención de imitar ese gesto del vidolores. Él decía, mi compadre, mi compadre, yo dudo que hayan, ojalá ya aparezcan jóvenes que sean capaces de imitar eso que hacía el vidolores en su sector. Así que, lamentablemente, este joven se nos va y, ojalá, como decía mi compadre, que aparezcan jóvenes como él que intenten imitar este gesto, estas acciones que hacía este joven profesional que ya no está con nosotros. Bueno, pues, señor Máster, vamos arriba, vamos a ir poniendo las imágenes que tenemos por ahí guardadas con algunas informaciones económicas importantes. Vamos a ver con qué comenzamos. Está por ahí. Bueno, hay un tema bien interesante que trata el dinero, el periódico El Dinero y es el tema de la cooperativa. Este editorial del periódico digital El Dinero también es impreso. Habla de que ya el Fondo Monetario ha comenzado a, vamos así, a preocuparse o a llamarle la atención las cooperativas en la República Dominicana. Como ustedes saben, el sistema bancario nacional está muy bien regulado. Los bancos no tienen problemas, la financiera, todo este tipo de cosas ya que están dentro del sistema de asociaciones de ahorro y préstamo. Pero existe como un asuntico suelto por ahí que son las cooperativas. Las cooperativas hasta ahora están siendo regidas, están siendo monitoreadas por el IDECOP, que es el Instituto de Cooperativas de la República Dominicana, pero no tiene quizás esa eficiencia, ese control tan amplio que se necesita. y ya hay cooperativas que son inmensas, son más grandes hasta que un banco, o sea, con unos capitales enormes, caitan en el de la República, en fin, tienen muchísimas características que tienen que ver con un banco. Entonces, el Fondo Monetario ha comenzado ya... Aparecen bancos, pero sin la responsabilidad. Son grandísimas. Entonces, la pregunta, bueno, la preocupación del Fondo Monetario Internacional tendrá todo su derecho de preocuparle porque esa es la acción a la que se dedica esa institución, ¿verdad? Asesorar. Exactamente. Pero entonces, un sector, y sobre todo la República Dominicana, que ha venido experimentando un crecimiento extraordinario y elogiado por nuestras autoridades, que es el sector del cooperativismo, ¿verdad? ¿Por qué entonces el Fondo ve esa preocupación ahora? No, no, porque no se trata de que se coarten mucho menos, simplemente de que se supervise. Porque hasta ahora las cooperativas grandes se han manejado con mucho criterio. De hecho, a diario aquí hay cooperativas pequeñas. Eso es muy común. Pero todo en los pueblos. En los pueblos, cooperativas pequeñas. Pero hay otras, por ejemplo, aquí tenemos cooperativas que son ejemplos, aquí tenemos Copenor, aquí tenemos la cooperativa Duarte, aquí está la cooperativa Vega Real, que son cooperativas que son ejemplos de eficiencia de buen manejo. Pero, hasta ahora, se han auto-regulado, vamos a decir, son cooperativas que están muy bien porque sus directivos, sus dirigentes, se han cuidado, se han esmerado en darle esa transparencia y ese cuidado. Y han crecido de una forma inmensa. Esto podríamos decir, pero hasta ahora mismo no existe una ley así, vamos a decir, tan estricta que le pueda garantizar al público, porque hay cooperativas que tienen miles de millones de pesos del público y miles de millones de pesos de capital. Entonces, podríamos decir, Ezequiel, que esa información que suministra el Fondo Monetario Internacional podría ser una voz de alerta para entonces... Claro, gritamos a tiempo porque todavía las cooperativas que hay están siendo bien manejadas. Hasta ahora, gracias a Dios, no hay ningún problema de envergadura en el sector. Lo que se está tratando es de ir un paso adelante para evitar un problema en el futuro, como puede pasar con cualquier otro tipo de industria. ¿Comprende? O sea, simplemente el Fondo le dice, señores, ya tenemos todo bien supervisado, tenemos los bancos bien supervisados, tenemos las asociaciones de ahorro y préstamo bien supervisadas, las financieras, los bancos de ahorro y préstamo que así que se llaman ahora. Vamos entonces a dar el paso con la cooperativa. ¿Con la regulación ya para qué? Una regulación más estricta porque la existe, el IDECOT, el instituto que se encarga de regular la cooperativa, pero ellos entienden que todavía sus mecanismos de control son todavía un poquito... son mejorables, vamos a llamarle así, se pueden mejorar y esa es simplemente la inquietud. Vamos a seguir con la otra, Master, por favor. La otra... Ya pasó, ok, información. Yo sé que ya pasó el torneo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O perdió, pues. Bueno, perdió ganó. No, no, papel. Ah, está bien. En el primer trimestre del año, las exportaciones dominicanas, el déficit, aumentó. nosotros vendimos 2.370 millones de pesos en productos, pero importamos 4.876 millones según un acuerdo de la Pocamayma. Como ustedes saben, ese déficit se compensa con las remesas, se compensa en cierta forma con el turismo, se compensa con la inversión de la minería. extranjera. O sea, se compensa con otra cosa, pero ¿a qué se atribuye ese déficit? A nuestra poca capacidad de exportación, a que no tenemos una cultura exportadora en la República Dominicana. Y de eso que está ahí, escúchame en serio, de esos 2.300 millones pero tú puedes estar seguro que una parte importantísima tiene que ver con el oro. Sí. Tiene que ver con el oro. O sea, que cuando tú lo reduces a lo que realmente estamos exportando, la cantidad... Y lo grande que nosotros tenemos muchos países que podemos exportar hacia ellos. Sobre todo de esas islitas que están ahí. Pero nosotros queremos exportar para los Estados Unidos donde hay de todo. Bueno, seguimos con la otra parte, por favor. Dice que en el sistema bancario nacional, sistema regulado, las cuentas de ahorro representan el 51.2% de las gastaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que de cada peso que se caita, la mitad va a la cuenta de ahorro. Hay otra parte que va a certificado y otro tipo de instrumentos. Es una medida sana porque ese es el costo más barato para los bancos y para las instituciones porque las cuentas de ahorro prácticamente no pagan casi nada. Y le da cierta estabilidad. Eso es bueno. Eso es bueno para los bancos. No es bueno para el ahorrante porque el ahorrante es ahorrante que tiene ese 51%. Estamos hablando de 12.000 millones. Debería estarlo moviendo. 512.000 millones debería estarlo moviendo o tenerlo con un certificado de plazo fijo que le den el banco. Eso te dice el miedo que le tiene el dominicano a invertir en negocios aquí en el país. Cuando tú ves que lo van a invertir en ese certificado. Pero ellos lo mejor lo guardan porque si tú te fijas aquí en Macorís vamos a ponerle ejemplo yo no sé qué es lo que está pasando con los negocios pero los negocios en Macorís están cerrando rápido. Donde quieran. Donde quieran. Increíble. Los restaurantes las tiendecitas oye te duran un año inmediatamente. Eso es un tema de otro análisis y para eso podemos traer a Tony. Oye no hay tienda no hay negocio como antes que tú dices le decías tenían 20, 30, 40 años un negocio ya no. Los negocios están como en la inseguridad. Vuelve para atrás la información por favor Eduardo Ezequiel y eso no puede ser también una oportunidad no hará falta ahí orientación para que esa gran cantidad fíjate que el 51 de 1.2% o sea los representantes son las cargaciones es para ahorrarlo. Es para ahorrarlo. Es mejor guarda antes de invertir. Entonces no hace falta ahí como orientación ante esos esos 50 y pico por ciento de personas que decida ir a guardar su dinero en un banco en vez de ponerla producida de ahí que viene la importancia que tiene la oficina que manejan aquí en la Norte Sana. Mi pido las mi pido las mi pido ¿Por qué? Porque ahí tú tienes una idea y ustedes asesoran se orientan y se evita que pase lo que acaba de decir Sergio porque imagínate tú el caso Sergio acaba de poner un ejemplo de que él ve que una gran cantidad de pequeñas empresas abren y al año están cerradas entonces la gente dice bueno pero ¿para qué voy? esto yo lo tengo aquí ¿para qué lo voy a poner a trabajar si al año yo no voy a tener nada entonces peor? Entonces de ahí que viene la necesidad de que se incentive la necesidad y el éxito que ha tenido esa institución esa oficina la importancia que tiene esa oficina porque orienta a la gente le dice mira aquí tú sacas tus costos tú haces una tuya efectividad te va dando orientaciones para que tu inversión sea exitosa de ahí la importancia seguimos por favor Márquez ahora sí Mr. Eduardo señores ustedes tenemos ya casi 10 años desde 2010 hablando del FATCA el FATCA es lo que llaman la ley de brazos largos una ley que se dictó no del falco no no FATCA una ley un falpito en Francia el chaleco amarillo sí el chaleco amarillo el FATCA como también le dicen ley de los brazos largos es la famosa ley que se decretó en Estados Unidos pero que afecta al mundo entero porque tiene relaciones comerciales con ello de que los países deben reportar deben intercambiar informaciones con ellos sobre las cuentas bancarias por ejemplo si yo soy un dominicano que o soy me he nacionalizado norteamericano o tengo residencia o resido allá o tengo negocios allá el el estado dominicano está en la obligación de decirle a ellos a los norteamericanos que cuenta yo tengo aquí que actividad yo desarrollo aquí y esa información se va a cruzar porque allá pueden tener dos mil dólares ahorrados y aquí tienen aquí un par de millones de dólares no mira que sucede que eso lo hemos visto todo yo creo que son personas que reciben ayuda allá en Estados Unidos pero aquí cuando tú vienes tienen millones de pesos en un banco lo que se busca es eso transparentar esas informaciones que fluyan hacia ambos lados y ese proceso ya tiene casi 20 años esa ley fue aprobada aquí en el 2010 me parece y se ha ido dando todo ese proceso los bancos se han ido adecuando si hay algo si hay algo que hay que reconocer a los Estados Unidos de Norteamérica es esa transparencia que ellos siempre se han caracterizado en que exista entonces ya a estas personas que son pobres ya y rico aquí o viceversa se ven y se poniendo claro porque esa información se va ya se va a casar que usted lo vaya viviendo en condiciones infrahumanas y aquí son principios son principios son principios son patria dominicana no es dominicana no se la busca como sea entonces esa ley fraca es lo que lo que va a atraer no también no solamente de esa gente también el dinero tú sabes el dinero del narcotráfico dinero también de negocio de negocio legal allá todo o sea negocio legal allá que han crecido de manera exorbitante pero sin embargo muchos negocios se declaran en mancarrota para protegerse por la ley y sin embargo aquí tienen un regalo cuarto guardado así es realmente ahí ahí es que está la situación así que señores ya la ley FACA va a entrar en vigencia los que tengan su puentecita que todavía no le hayan puesto en orden transparente porque todo todo eso va a salir le va a salir aquí y le va a salir allá y es mejor estar siempre alineadito con todo declarado para que usted se evite sorpresa desagradable así es delito federal señor González gracias una vez más por compartir con nosotros tan importantes informaciones como siempre decimos nosotros donde la financia y la economía usted se encarga de poner el rostro tiene dos invitaciones pendientes con nosotros que es la de Tony Vargas para tocar el tema que Sergio con referencia a los negocios y las empresas que surgen después de repente tú ves un negocio que está bien pero pero también recuerda que hay una invitación pendiente que tenemos que hacer contacto con el señor Pedro Esteban también que tiene un tiempecito que no nos visita y también es importante tenerlo con nosotros así es gracias señor González por estar con nosotros como cada lunes y a usted decirle que se mantengan ahí porque al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla tratado de hacer como siempre con la mayor autestividad posible a la pausa ya regresamos